Pues muy buena, muy buena, muy buena, perfecto, muy buena chicas, soy Nanas y estamos en el que sea posiblemente el último episodio del de la máscara turquesa y continuamos justamente donde lo dejamos en el capítulo anterior en el cual de alguna manera los compas ratas han vuelto a la vida ya que Kaz no se que dijo que pegó un puñetazo a las esculturas y de repente los 3 Pokémon volvieron a la vida y como no fueron al festival cultural para conseguir de nuevo las 3 máscaras que los aldeanos tontamente se las dieron y de paso también les dieron comida solo les faltó darle su DNI, su cuenta del banco y su casa, pero nada, que son idiotas y nada, que bueno resumiendo que tienen las 3 máscaras, les han dado de comer y ahora son más fuertes y más grandes así que ahora hay que ir a ver a Orgepon, a ver que esté a salvo y también la chica ha ido con su abuelo para reparar la máscara turquesa porque ahora Orgepon no tiene ninguna máscara y está en peligro así que hay que ir corriendo a rescatar al pobre Ogrito que está solido en su casa y el capítulo anterior justamente aquí en el lago luchamos contra un Milotic que lamentablemente no nos dejaron capturar los muy desgraciados que yo no sé que les costaba dejarnos capturar a un Milotic si fuera el legendario vale, pero un Milotic, no sé, no lo entiendo te obligan a intercambiar con un amigo o un colega para tener a un Milotic ay, perdón, que es por aquí así que a ver si algún día lo consigo gente o si no, en algún Discord seguro que hay gente ahí para intercambiar pero bueno, ya está, hemos llegado a Casa de los Gritos ay, ya voy señor, ya voy aquí estoy yo para rescatarte de un momentito ¿estoy curado? hostia, bueno he curado vale, pues te pongo... menos mal que he mirado, eh mira, te pongo a ti, te curo... eh, usar, te curo a ti vale, yo creo que con estos 3 vamos de sobras así que ya está gente he curado a 3 y ya está ay, mira los hijos de su madre, han llegado no, grito, ya voy pero que le estás haciendo al pobre grito, mira, lo estás sufriendo que eres desgraciado ay, 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 que lo pegan, ya sé aquí no a ver, esto se llama bully y está prohibido, eh mira, lo pobrecito, sí, casi está llorando ay, ya sé, aquí señor aquí estoy yo soy su padre piti, ¿cómo que piti? tranquilo, tranquilo, tranquilo he venido a llorarte ay, que lo pegan delante mío uy no, 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 le quiere pegar ah, se están hablando los muy desgraciados, eh en mi cara eh, se ha enfadado el mono vaya a morir esto míralo, aquí está el desgraciado a ver, a ver, una cosa creo que cada uno era tipo veneno o algo pero no me acuerdo el qué y bueno vamos allá empezamos con el marito mono mira ya el obrito sufriendo ya atrás qué bonita uy, uy va a ver, el mono era tipo veneno, agua hostia, no lo sé no lo sé, eh a ver, una tierra y agua hostia pues vale, empezamos, eh eh, eh, eh te voy a tranquilizar, eh vale, nivel 70 ¿yo qué nivel estoy? de un golpe no creo hostia, pues casi casi, eh uy, se ha enfadado cuidadito, eh la música está increíble uy, uy, uy monqui, uy, uy es que estás pensando en algo, eh ah, vale yo estoy al 71 pues tampoco vale, va a escapar premonición vale, vale, vale vale, da igual da igual, ya está muerto la premonición no me hará nada así que cuchillada y a la porra el mono está asqueroso vete, vete con tus amigos a llorar como ha sentido es el gatito ay, cuidado que se ha enfadado el mono uy, no se cae ah, es el primer que se, eh ahí está, ahí se ha caído eh, mira los otros como vienen a ayudar, eh un monkey monkey porque no te entiendo, señor por favor que vienen, que vienen, que vienen los otros, tú el dipsy y lala ay, ay, ay bueno hombre, compañeros ah, me han venido los dos quedo parados aquí querían hacer la jugareta del tres contra uno, eh serán abusones lo mismo digo pero ahora que han llegado los reforzos vamos a por ellos tres os vais a arrepentir de haber vuelto a la vida que una cosa una cosa que esto no sé si os dicen vale, yo mire teorías de cómo han vuelto a la vida estos tres y si os fijáis estáis en el momento en el que Kaz pega un puñetazo a la base donde están los tres suelta como una especie de como una una morada y la gente comenta por los vídeos que Kaz ha sido poseído por el cuarto Pokémon si recordáis cuando escuchamos la historia de Orgepon os dije que habían cuatro Pokémon que estaba el perro el mono el pájaro y arriba a la derecha se veía otra silueta pero no estaba completa y dijeron que ese Pokémon es el que ha poseído a Kaz y el que con sus extraños poderes ha revivido a sus compañeros y ese Pokémon se puede ver en la tienda de la abuelita que después iremos a verlo uy, míralo venga, suéltalo pero creo que él no se ha dado cuenta de que se ha poseído no sé cómo explicarlo eso a lo mejor en el DLC 2 supongo que lo explicarán porque aquí de momento no hemos visto el cuarto Pokémon así que supongo que saldrá con la tortuga y eso he metido la pata hasta el fondo sí, parece que no se ha dado cuenta si vais al capítulo anterior y paráis justamente cuando le da el puñetazo ya veréis que de su puñetazo sale como una aura ahí moradita pero se ve poquito yo me he fijado al irritar y he dicho hostia, pues a lo mejor lo que dice la gente por los vídeos será verdad lo siento no pasa nada hombre, tranquilo yo también lo siento a ver bueno, parece que ha estado un poco mejor así que perfecto gracias un placer puede ser que aún esté poseído o no y quién sabe a lo mejor no se está engañando cuidadito estaba tan de bajón que he decidido agarrarlo por las orejas y traerlo aquí a rastras ay Dios santo y visto lo visto he hecho bien pues sí hombre, miradlo qué contento está a ver por Dios que te acaban de dar una paliza también es el ogro sí, ahí lo tienes uf, mamón y no haces querías devolver la máscara ¿no? vale, ya está arreglada vale, aquí tienes querido ogro ahora, para ti la mascarilla hombre uy, tiene miedo tranquilo, hombre tranquilo puede que tenga miedo porque te acaba de conocer ay, pobre pobre bonito puede ser que tenga miedo porque sabe que está poseído a lo mejor uy, cuidadito ya que de mí no se fía ¿qué tal si pruebas tú? venga, va le doy mi máscara aquí tienes uy, ahí está se la ha puesto ole, qué mono está aquí un salto de alegría pues sí, la verdad se le ve muy contento parece que se ha ganado un huequito en su corazón ay, el no, mira, sí, ya está triste sería genial poder devolverle todas las máscaras por supuesto ya, dices que esos tres se llevaron las máscaras eh, sí bueno se les han regalado eh, la máscara ya no la tiene exacto ¿y cuánto les importó que pertenecesen a este pequeñín? un comino no les importó nada no sabemos si esos compagugatos van a volver a las andadas así que habrá que proteger al pobre ogrito por supuesto, hombre ahora nos toca a nosotros formar un trío formidable vale apartados que llega los rescatamáscaras me encanta anda, aquel nombre le tendría que haber dicho lo del nombre entonces yo también por supuesto, hombre pues claro, hombre y ahora que ya somos un equipo es hora de ir a Villa Versui ah, vale para buscar información conseguiremos esas máscaras sea como sea pues a por ella venga rescate vamos yupi que logrito ha puesto una queda de mi como todo ¿qué haremos ahora? hombre, míralo a ver me está siguiendo hola, ¿qué tal? ay, mira qué contento qué guapo es como si fuera el Pokémon oro que el Pokémon te acompaña vaya pues no hay nada a ver pues vámonos pues Villa Versui aquí está vale, a ver de paz opa no, no me dejan curar vaya por Dios pensaba que me dejarían curar y también nos quería enseñar lo de la tienda mira la aldea aquí está aquí estamos todos no, tiene miedo hombre, no me extraña que tenga miedo de los aldeanos le han hecho sufrir mucho fijo que no le apetece nada entrar pues claro con lo mal que lo trataron claro, hombre no te falta razón pues entonces será mejor que Orgepon nos espere aquí pues sí ¿qué tal llevamos nosotros tres a reunir alguna información? ¿tú? ¿queréis que no le pasara nada? aquí solito por favor ayúdame por favor pobrejito ¿Orgepon? ¿por qué es eso? nosotros ir a Villa Orgepon tú quedar aquí sit plas mover no, no ¿pero esta que se piensa que es un perro o qué? oh madre de adu no entiende nada no me extraña me da que no lo entiende no, no espera aquí, ¿vale? toma, ya está ahí ¿te ha quedado claro? espera aquí ¿ves? a mí sí que me entiende ole se ve que eso sí lo han tenido pues sí, la verdad ¿pero qué he dicho mal yo? si se puede saber pues muchas cosas señora muchas cosas ahora sí a ver primero os enseñaré esto de la tienda que está aquí ahí está ¿veis esta cosa? a ver si lo puedo enseñar mejor ¿veis esta cosa moradita de aquí? uy vaya pues he hecho una foto pues esta cosa morada que veis aquí y que tiene esa señora sin darse cuenta es el cuarto Pokémon o eso dicen que estaba con el trío de compas ratas para robar las máscaras y en teoría este Pokémon es el que ha poseído a Cass para devolverle la vida a sus compañeros pero sigue estando aquí inmóvil no sabemos por qué está aquí con esta señora pero de alguna manera ha poseído al niño y todo eso pero no sabemos el qué a lo mejor es que cuando estuvo aquí el Pokémon lo poseyó y la pregunta es ¿por qué no ha poseído a la abuela? o a lo mejor esta abuela no existe es un fantasma cuidadito ¿eh? con dos preguntas a ver misiones a ver ¿dónde está Okidoki? a ver Okidoki no es tan verde como su máscara es que la máscara parece un Transformer a ver tú lo he visto lo he visto he visto a los compatrones en el Centro Cultural eso no eso yo también lo he visto señala ahí está ahí está que esto lo vi y lo quería coger con vosotros caramelos raros y a ver está en mente cojala carga ya tenemos otra Eter a ver señora ¿usted sabe algo? oh sí que sabe sí que sabe Okidoki he visto al compatrón paseando por la cuna del Eliseo ajá su panda morada es fabulosa vale gracias señora aparta señora sí un Munkidori a ver el otro el Munkidori era el mono ¿no? iba por la laguna y me he encontrado lo que pensaba que era alguien desmayado pero no era un Munkidoki echándose una siesta será asqueroso hijo de tu madre marito mono vale pues nos falta el ¿qué nos falta? el pájaro el pájaro el pájaro aquí ahí está el pajarito vale puede volar altísimo vale sí te lo digo yo lo he visto sobrevolando el monte ogro vale pues ya está ya tenemos la información de los tres ratas míralo uy pues ya está aquí pensaba que se habría ido mira que contento está vale lo que no entiendo es por qué no se pone la máscara si estamos tan cerca del pueblo uy ¿qué le pasa? a ver contadme pues veamos bueno sí ahora le contamos todo ya veo ya veo ya veo ¿qué? ¿qué? pues con todo esto que habéis averiguado creo que ya sabemos dónde buscar a cada uno de los compras ratas ¿y tú qué? ¿y tú qué has hecho? tú nada ¿no? yo pues yo soy la líder así que no entra en mis tareas este tipo de labores será asqueroso además cuando le pregunto cosas a la gente nunca parecen querer contestarme se ponen como nerviosos no sé qué porque parece que le vayas a robar o a pegar no a preguntar será que mi belleza los deja sin palabras sí, será así en fin será mejor registrar toda la info sobre los compatrones en tu smartphone vale marcar los puntos en el mapa uy ah mi funda más bonita ostia míralos vale pues aquí están marcados qué cómodo esto en marcha por las tres máscaras ¡a rescate! ¡yupi! ¿qué bien se lo pasan? yo me quedo ¡oh! no ¿por qué te quedas? ¿cómo que te quedas? eres parte del grupo el ogro estará bien creo que es suficiente con que vayan así ay yo prefiero al hermano que la hermana y además tengo otras cosas que hacer ay Dios santo el que uy este se va a montar alguna trampa lo siento no adiós otra herramienta qué pesadilla bueno yo no le voy a obligar a nada ojalá que sí venga tú y yo bueno sí a por las máscaras vale decide por dónde quieres empezar no te preocupes que recuperarás todas tus máscaras vamos vale mira qué contento vale pues sirve primero a por este después a por este después a por este ya está perfecto pues vamos uy perdón y tengo punto de vuelo vamos ole no sé cuándo lo he conseguido eso mira que al final está bailando este pero una cosa lo tengo ostia mira lo está ahí no lo tengo en el equipo vaya por Dios pero luchará conmigo mira qué bonito este sitio con las glasidias y el lago qué bonito míralo es enorme tú vaya culazo que tiene rosa qué tal señor es tan grande por culpa los mochis qué asco sí míralo ahí está el cabezón soy yo o ha crecido vea un poquitín hola qué tal ah vale combate los dos oh perfecto pues venga espérate estará al 70 como antes o no espero que sí ahí está bien puesto ya cuidado será más fuerte qué asco vale voy a usar una tierra viva y ya está munkie vale vale tranquilito te me relaja señora ay no me pone el nivel munkidori enorme pues será viva y listo vale yo primero ¿tú crees que se pondrá rojo como un tomate si lo dejamos en mi videojía? espero que sí no onda tóxica el primero vale vale hostia el morbeco casi se va la porra tiene cadena tóxica a los dos nos afecta o solo a él vale vale sí sí vale solo al morbeco menos mal y paralizado perfecto a ver cuánto lo quito ahora antes le he dejado a 5 PS así que a ver ahora hostia la madre que lo trajo tú dios creo que tengo caramelos raros para subirle al ursa luna y creo que será lo mejor dios santo como se nota que ahora son más grandes y más fuertes lo podría haber intentado quemar también con el otro pero no da igual venga tierra viva y a ver qué tal hostia el morbeco la guita me cago en su madre pero a qué nivel lo tienes pues ya sabemos un bote débil yo ya lo sabía joder eh debe estar al 75 o más porque dios santo la diferencia no morbeco con toda la vida que le has quitado sácame otro bote de mejor ¿quimicha? bueno que le haga una buena sombra hospitalidad oh y me ha curado oh que gran que grande su habilidad gracias vale pues ahora cuando acabamos este combate subiremos el nivel de todos bueno tampoco sé cuántos caramelos tengo ay que poco lo ha hecho vale paralizado bien bien vale déjalo déjalo un amarillo por favor bien 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 el tracristal de ursaluna no lo uso porque es tipo normal y no tipo tierra bien 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 quita mucho sus pokémon así me gusta y aún nos queda el pájaro y el perro estos combates van a ser duros a ver pero después de esto ya quedaría muy poco maquinación bueno solamente el ataque especial ¿no? y la defensa vale no no solo ataque especial joder le queda tan poquito vale por favor que esté paralizado y no ataque ahí está venga reviéntalo ven con tu madre ataca 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 vamos paralizado ya está mono asqueroso derrotado jala porra uno menos ya está aleluya ahí te quedas rata no se cae vamos 72 que se va corriendo el rata asqueroso vale y la máscara por supuesto que no se olvide que es la máscara de tipo agua pues nada malo esto es muy triste esta máscara una menos me está faltando señora hola fotito es que bueno de palea que guapo ole ya lo pensé ya lo pensé en el lago pero tú y yo nos compenetramos bastante bien pues sí pues menos mal que estaba ya atacando si no hubiese tardado muchísimo en derrotar al mono ya está muy lejos hostia se ha hecho invisible ha ido estando ah míralo aquí está hostia se había hecho invisible que miedo vale tengo 4 caramelos vale creo que se lo daré todo al ursaluna y listo lo bueno es que con el pájaro tenemos este punto de vuelo bueno con los 3 tenemos puntos de vuelos así que está perfecto y dejaré el ursaluna aunque este puede ser que sea veneno volador espero que no la verdad ahora lo probamos a ver pajarito mira ahí está la cabeza del ogro a ver ya voy oh bueno una pokeball ya que estamos hombre un yud que tal señor perdón pide la alba eh nada mal eh perdón paso paso no quiero molestar ahí está ahí está el pájaro ven aquí yo ahí no llego señor eh ué y temática ué hola que tal señor uy no me ha visto vaya por Dios no mira por mi que rata que tu madre se va a dormir a la cueva no 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 ven aquí maldito rata asqueroso recupera la máscara ya voy ya voy estamos en la cueva agua fría uy hay una pokeball para mi vale nada otra que tal señor uy ay a ver hostia el ogepón que susto me ha dado bueno 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 eh pilos wine snoro desmifune talad uy uy este sitio es una mina aire afilado a un snissel pensaba que era un riolo eso vale cuidadito rayo nada mal pepita hostia mira el godra paso 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 y otra pokeball que no paramos eh caramelo el caramelo este te lo daré a ti vaya buena subida ya voy a por ti maldito pájaro asqueroso mira aquí pues aea pues aquí hay pokeballs interesantes en esta cueva aquí voy míralo ahí está asqueroso te he pillado por favor ya deja de deja de correr eh por favor tal y como sospechaba este también ha crecido así todos se han hecho grande ay madre mía crecen tan rápido madre mía que bonita vamos a enseñarle hostia lo he curado espero que espero que la chica me haya curado los pokeballs venga segundo pokeball y segunda máscara uy 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 vale otra quichilla y vale vale se han curado los pokeballs perfecto creo que me ha echado una maldición gitana ah venga ya se mete la velocidad eso es frampa eh vale por favor dime que te afecta la tierra viva si que es nuestro rival pero mira que cara tan bonita tiene por si tiene cara de asesino también brillo mágico lo modo que lo trajo con que la compese ay Dios santo ah es verdad tiene la banda aguante vamos dime que te afecta vale yo espero que lo paralice vale pero ya es por nada vale pero paralizalo maldito asqueroso vamos le afecta le afecta oh le afecta pero muy poquito eh va y morpeco le tendría que haber paralizado con odatrono eh que se note que eres mi subordinado amigo tanquerosa la tía oye no te pases que soy yo la que tiene que encargarse de él pero si ha sido el pájaro me está gritando amigo el pájaro la chica yo no lo entiendo medio mágico otra vez no eh menos mal que a lursaluna le quita poco eh pero el morpeco le quitaba bastante eh a ver se nota que he subido el nivel porque le quito creo que el doble que con el mono un mojitiena ah este es muy bonito y le bajo el ataque bien 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 aunque creo que tiene ataque especial creo brillo mágico era especial ¿no? buah ese ataque es increíble brillo mágico y con toque x buah es brutal de arriba no podías que que le vas a morir tú solo es idiota ay de lo santo que es idiota mira que le podía haber hecho un ataque siniestro eh pero nada tú de arriba un ataque normal vale defensa especial abajo ya está morimos eh en el siguiente brillo mágico uy pom 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 ¿qué le pasa tú? ¿quiere luchar? oh por favor oh oh aunque bueno creo que sería inútil ya me podría haber aumentado el ataque pero mira se agradece la verdad vale este tiene pinta de ser veneno hada bueno y al tipo hada le afectaba ajero y veneno bueno ajero vale dos menos a ver ¿qué te hago a ti bonito? guap pues ya no tengo nada y tipo ajero ya no tengo al al gol le tengo a ver lo voy a intentar quemar con fuego fatuo así le voy quitando por lo menos pues le voy quitando vida en cada turno espero que no me mate de un golpe a ver fuego fatuo tiritiritirit mágico vale bien la aguanto muy bien ah es verdad soy tipo fantasma a ver toma que mate asqueroso y creo que quemado hará menos daño ¿no? aunque yo no quiero que le quite mucho pero bueno ah guapo y menos mal que le he quemado prefiero más quemarlo y que se vaya debilitando en cada turno que esté paralizado aunque bueno a ver una garro umbría aunque bueno si es tipo si es tipo hada no le afectará mucho vale carga tóxica a ver ¿cuánto le quito? no vale vale creo que es mejor un ataque fuego vale bien 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 lástima que no tenga ningún ataque a cero lástima pues bueno el pájaro el pájaro ya está vale vamos a ver onda y guinea vamos brillo mágico vale vale se me ha dado el simicha pero yo me quedo vivo lo siento no me cago en su madre asquerosa cadena tóxica lo tienen los tres a ver como habilidad para el competitivo puede ser muy bueno esta habilidad joder tú que no se quemar maldito pájaro lo quiero cojinar vale vale quemadura quita poco ojalá que estuviera envenenado porque con cada turno se haría más daño bueno ese se va a morir de un golpe creo le haré un espadalamento para curarme también creo que dos turnos más y se va la porra el pájaro bueno tres turnos el tío que poco le quita Dios santo prefiero al morbeco la verdad que se quema que poco quita la quemadura creo que quita lo mismo en cada turno vale espadalamento que pasa que solo tiene brillo mágico el pájaro o que ah bueno perdón y a la vista mira venga un turno más y ya está me curo gracias anda que la tía esta tiene Pokémon asquerosos yo no sé para qué quiere aumentarse tanto la velocidad si va a morir en el siguiente turno ah no es que ya está muerto me cago en un tonto ah que que no le quedan más Pokémon me cago en su madre no le quedan más Pokémon el único útil que tenía era el morbeco ay Dios santo hija mía da igual que esté venenado ya está pájaro a la brasa vamos ahí está para comer pues segunda máscara recuperada gente nos falta la del maldito perro adiós señor ahora muere ahí está cogió vamos dos niveles más adiós mira que rata se va tanto tranquilo que máscara la máscara de fuego vamos esta es bonita la verdad pues ya nos queda una ¿no? oh vale fotito que no falte ole que bonita esta con la máscara no se ve mi sonrisa da igual juntos podemos contra quien sea más o menos más o menos aunque he hecho de menos alegrado yo también por la última vale pues la última estaba aquí en el liceo ahí está benditos puntos de vuelo aunque tampoco es muy grande no lo tengo ahí está vale detrás ahí está a ver cojo esto gracias pokebolo da igual vamos pues la verdad es que estos legendarios son un poco feos la verdad míralo ahí está con su bufanda y la verdad es que estos legendarios son unos asquerosos su historia no me gusta nada prefiero mil veces a lo que bono ahí está el fontachón cuidado cuidado con la bufanda y no se menena démosle su merecido por supuesto venga por el último comparrata ojalá luchara también el orgepón sería guapísimo uy me saca la lengua a mí no me entiendes vale otro tipo de veneno algo veneno que habrá que averiguarlo uy uy vale orgepón por favor súbenos el ataque te lo agradecería un montón bueno se aumenta la defensa venga ya en serio no se podría haber aumentado el ataque especial no se aumenta la defensa vale vale bien bien hostia que poco le quita muy bien se aumenta la velocidad vamos cajarlo ahora venga lo que faltaba ay pero aguanta un golpe por lo menos vale se baja la defensa no podría atacar al morbeco no me tenía que atacar a mí justo qué mala suerte justo a mí me ataca vale pero mira esta es la espada vale vamos a ver es que no tengo nada ya puede ser que sea tipo veneno lucha pues lo quemo y ya está qué mala suerte y al ser yo tipo fantasma el tipo lucha no me afectará así que perfecto ah no 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 esto no esto no esto no ahora está quemado qué poco quita creo que rueda oral es tipo lucha por eso le quita tan poco quemadito ahí está y se ha bajado la defensa triturar hija tu madre asquerosa vale 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 pues me culo ya que estoy aprovecho dios con esta si vamos a agarrar ojalá tener otro ataque tierra o algún ataque volador por lo menos oada no tengo una nena bueno me he curado 40 veces no diréis que aquí mando yo vale vale tranquila por Dios tranquila venga derrotale a bocajarro uuuh como se nota que tiene la banda aguante bueno a ver si le hace otro ataque que no sea la rueda a esta hora por favor se baja la defensa bien bien se está bajando mucho la defensa perfecto ay que le venera ay no que va a morir el morbeco no morbeco adiós ay se murió vale por favor si sacas el maitina no hagas derribo que te matas tú solo ahí está maitina por favor derribano uuuh intimidación vamos vale onda por favor uuuh le he quitado le he quitado le he quitado no se nota que se está bajando la defensa bueno yo también toma no derribo no derribo triturado mordisco todo menos derribo menos marca fallada gracias gracias ataque especial o ataque por favor ataque te quiero te quiero te quiero te quiero vale onda ignia no perdón no quita quita esto es físico vale pues es para lamento le hago más daño y me curo vamos vale a ver si con el teracristal y a mejor con suerte un crítico lo puedo derrotar vamos 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 derrotado bien hecho bien hecho bien hecho pues último de los comparratas derrotados y la última máscara se arrodilla ante un oponente más fuerte me encanta este y no sube de nivel el gatito mira asqueroso pues última máscara que es que es máscara de de roca o tierra nunca me acuerdo no vale que bonita esta no está mal ya está ya tenemos todo máscara cimento hay que alegría pues si hombre ha llegado tarde que pasa cuéntame bueno verás quiero pedirles un favor ¿podrías venir a la villa con el ogro? ¿no le pasará nada a los gritos? confían en mi vale confío confío tranquilo tranquilo nos vemos ahí por qué claro uy 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 ¿lo dije en serio? sí hostia el whatsapp perdón los lugareños siguen pensando que burgerpun es malo ¿queréis que es buena idea? por supuesto mira yo creo que si le enseñas esa carita que tiene yo creo que le perdonan aunque parecía bastante seguro de sí mismo se lo notaba en la mirada pues sí la verdad venga confiamos en él por supuesto yo siempre si la cosa se turge solo tengo que usar mi mejor arma me encanta bueno bueno dirás mejor tu mal genio eso seguro que ayuda no 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 Gracias.